Hola, 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 ositos y ositas Osito, 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 osito Y osito, 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 ositas Bienvenidos una vez más a mi canal, 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 canal Yo soy Lorena, para las que son nuevos por aquí Yo le tengo preparadísimo Un nuevo video, obviamente Pero es como una nueva temática en mi canal Elige el trigger Ustedes son los que van a elegir el trigger Yo sé lo que está pensando Jesús Bueno En serio Espero que les guste Y tengo ahí un par de triggers Que van a tener que decidir Así que Empecemos Vale Este que prefieren Yo tengo que ser una buena vendedora Para todos los productos Los triggers Esta ¿Cómo se dice? Estuche Este estuche para gafas Uy bueno Viene con una gafa incluida Vamos a quitarla por si acaso Multi ópticas Págame ¿Qué prefieren? Esto o Este cepillito Que está muy común En mis streams de Twitch Este es más usado Lo he usado más ¿Quieres el otro Para ver cómo suena? Vale Como quieras Me gusta mucho Porque es que la textura Es súper La textura Es súper Súper diferente Miren Es como acolchado Un poco Está muy Muy guay No les he enseñado mis uñas Por cierto Miren 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 No Si se enfocarían Estaría padre Y no enseñar Si enfocarse A mí No enfoca ¿Qué le pasa a la cámara? Está diciendo No me sigela Y quiere enfocar A Oreo No enfoca Ahora Bueno Más o menos Se vieron por un segundo Pero no sé Qué le pasa a la cámara La verdad Quería enfocar A Oreo Me gusta mucho Súper guay No? Estoy encurvada Bien Pasemos al siguiente Elige o muere No es broma No es broma Que prefieren Este tapping Con espejito A desenfoca O es calidad Bueno tendría que limpiar Un poco el espejo O Que me ahogo O Si recordarán Si son Olds Del canal Los verdaderos Olds Se acordarán De esta cajita Que fue La use En mi primer Vídeo De ASMR Yo creo Me gusta más esta ¿No? O sea Recordando Nostálgica Me pongo Nostálgica Recordando Esta cajita Haciendo así En 2021 En agosto Me acuerdo El primer vídeo Que subí Gracias Gracias Por recordar Esos momentos Se los dejo Por aquí Ahí No Ahí No tengo ni idea Bueno Bueno es Es una brocha Una brocha Una paleta De este Contourings Para marcarte El contorno De la carita Y para ser Angelina Yoli Bueno Maléfica En todo caso Olé Baby Don't hurt me Hurt me Don't hurt me No more What is love Ok Let's go Me gusta Me gusta El sonido Del cartón El sonido Del cartón Me encanta Me encanta Bien Ahora Vamos a Desnudar A esta Cosita tan bonita En el micrófono ¿Cómo se llamaba este? ¿Te acuerdas? Pelo afro Muy bien Que salió Salió su nombre En el vídeo De Fabrique Scratching Fabrique Scratching No Vique Scratching Bueno Ahora tienes que decidir Cual te gusta más Si esta Brocha O esta brochita ¿Qué beneficios Tiene esta brochita? Pues que Es suave Es más grande Y tal Y es Bonita Esta No tiene ningún beneficio La verdad Nada así Es un poquito madurita Pero Se concentra más En el sonido Es transparente Al igual que esta Esta es durada Esta es plateada Esto de oro 100% real No fake Y pues eso Tiene un par de pelos Salidos Pero no es por error Sino para que Coger El máximo Para coger La máxima cobertura De la cara O sea Esta No te convence Esta Bueno Vale Si insistes Si manita En fin Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer un poquito De Scratching Brushing Perdón Más visual 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 es el 장을 o o o o un poco de pesada duérmete, duérmete maravilloso deja que te apunte un par de cositas en esta libretita que prefieres uy que prefieres estarte que prefieres estarte pintando e insultándote o prefieres es tapping prefieres tapping en la car ahí no me sale nada, en la libreta loco prefieres, prefieres escribir tú no sabes lo que te voy a poner aquí te voy a poner a parir madre mía bueno necesito que me digas tu nombre Anastasio vale apellidos vale tienes otro nombre tu nombre de pila vale tu número electrónico tu número de teléfono y tu correo electrónico vale 8342 8342 8342 terminaba vale y tu correo electrónico arroba hotmail wow el hotmail pero tú quieres de la prehistoria madre mía madre mía vale vale algo más familia numerosa cuenta bancaria vale nombre de tus perritos de tus mascotas no para nada solo lo voy a raptar cuando tú no estés en casa bien algo más algo más elegí algún medicamento para dártelo por las noches perfecto muchas gracias esta esa información es súper confidencial eso la voy a tener yo y 40 mil personas más así que no te preocupes ok ahora elige quieres espérate que te lo muestro porque yo como sé hablar tanto tienes aquí una carterita de que es que podría pues hacer muchas cositas con esto o este cepillito está guapo el cepillito te ha gustado que se note que no lo he tomado prestado en un hotel los típicos que te ven en paquetitos así como bienvenida o los cepillos de dientes me encanta este sonido y Por último Ah no, quedan dos cosas Uy, estoy mal oído Vale Tenemos este Water Sounds O Hacer scratching con esta Muñequera ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Water Sounds o muñequera? A ver Vale, Water Sounds no puede faltar En mi vídeo, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro water sound, pero se escucha diferente O este pomponcito Haciendo así Y quitando, he dicho Tocando así ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Vale? ¿Qué prefieres esto? Porque acabo de hacer water sound No encuentro fallos en su lógica ¡Suscríbete al canal! Sí, el pomponcito Tú si quieres un pomponcito Me alegro. tigürt tigürt tul 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 dincah tinga duerme 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 bueno, espero, espero, espero Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. Nos vemos, nos vemos. Díganme si he acertado en lo que han dicho ustedes en la cabeza. Y nos vemos. O hagan otra cosa. Antes de yo elegir cada cosa, ponmelo en los comentarios. Y realmente, ¿cuántos aciertos habéis hecho? Está guay la dinámica esa, eh. Nos vemos. Chao. Chao.